hola muy buenas chicos y chicas al habla chivikei y hoy os traigo un vídeo especial con la ubicación de todos los diccionarios albed aquí tenemos el primero que está en el barco de los albed cuando nos recoge riku por primera vez el segundo lo tenemos en los cuarteles de la legión en la isla de beside ahí está vamos a por el tercero que se encuentra en el barco tendremos que ir a la sala de propulsión o sala de máquinas qué es eso? qué es lo que? qué es este lugar? la sala de poder, como se dice en la puerta sí, pero por qué las grandes aves? qué es tan extraño con el poder de chocobo? chocobos? esos son chocobos? qué? nunca has visto un chocobo? de qué tipo de isla de deslizamiento de deslizamiento te viste de nada? hmmm, miradas y locidades, empezamos a convertirse en la rutina diaria en este viaje pobrecito Tidus, qué recuerdos todo esto, bueno aquí tenemos el diccionario albed número 3 seguimos, aquí en Kilika entramos en el bar y tenemos aquí sobre el mostrador el siguiente diccionario albed ahí está vamos a por el quinto estaba en el barco en dirección a Luca, tenemos que entrar pues donde está el capitán y el timón del barco, ahí está tirado en el suelo vamos a por el sexto, está en Luca, tenemos que ir hacia el otro lado de los vestuarios en la parte baja detrás de este tío siguiente diccionario albed, también está en Luca, lo tenemos en el auditorio donde podemos... aquí en el auditorio me parece que tenéis la oportunidad de poder ver vídeos y de escuchar distintas bandas sonoras de la música del juego, pero bueno, no estoy del todo seguro no sé si era en este o en la siguiente parte de este juego bueno entramos aquí dentro y tenemos el diccionario aquí en el suelo el octavo diccionario lo conseguimos en el camino de Mijen, nos lo va a dar RIN ah 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 pinta, sir sorry ah forgive me, sir i meant to say pardon me, but it came out in el bed oh you're in el bed mm-hmm i am RIN owner of this establishment hello to sad we huh it means nice to meet you ah ah well, uh heli do sad we to you too mm-hmm if you are interested el bed primers can be found all over Spira finding them and learning our language might be fun here, let me give you one in commemoration of our meeting although you might want to be careful where you speak our language yeah, I hear our bed aren't liked much oh, sorry ah a Deky Krisa ah someone help the chocobos that's our cue let's go huh oh thank you for your help please use this well, if you remember all this was when it comes to the chocobos well, let's go for the 9th dictionary we also found on the road here on the ground on the ground on the ground we could take over the chocobo the 10th dictionary we found on the road on the road when the legion fought against Shin we have to go on this road just before on the ground on the ground obviously and the good on the ground on the ground the 11th we found here on the road to the house and at the ground during the dead there he is on the road el 12 estaba aquí en un Guadalajara de camino allí en Guadalajara encontramos ahora el 13 está aquí tirado en el suelo en esta habitación vamos a por el 14 a la fama Puede ser efectivo. La magia es efectiva contra las fiendas marinas. Mi hermano también ha dicho eso. Debes aprender algunos hermosos también. Tal vez más. Bien de verte otra vez. Bienvenidos a la agencia de Rhin. ¿Cómo está el estudio de nuestra lengua? Bien de escuchar. Permítanme presentarte con este libro para tu estudio. Me sorprende. ¿Eso sería Sr. Oren por alguna vez? Ah, como pensé. Me sorprende lo con el miran en el prato del Míhenகin High Road. Sr. Oren. Me sorprende si me recuerdas. Ten años atrás, en el comien de la Comisión de Barrosca. Si, lo agradezco. No casi. Me no lo podían dejar un hombre malo para morir. Vamos a por el 15 Que lo encontramos aquí en el bosque de Macalania Está un poco escondido Aquí en este camino por detrás Tirado en el suelo Ahí está Vamos a por el 16 Que estaba aquí Tirado en el suelo A por el siguiente Lo encontramos aquí en el desierto de Bicanel 18 también está en el desierto de Bicanel Lo tenemos aquí En una zona cerca de la esfera de guardado Hacia el norte Tirado en el suelo Ahí lo tenéis Se ve bien la verdad Vamos a por el 19 Que estaba en el hogar albed No os lo podéis dejar Porque aquí no se puede volver Ahí estaba tirado al principio Siguiente diccionario También está en el hogar albed Hay unos cuantos aquí Lo vamos a encontrar dentro de esta habitación Entramos en la habitación Tendríamos una batalla La cual corto Y ahí está el diccionario albed Encima de la cama El diccionario 21 También se sigue encontrando aquí Lo vamos a encontrar hacia la derecha Al final de este camino Tirado en el suelo Diccionario número 22 Lo encontramos en el templo de Bebel Justo a la entrada Diccionario número 23 Lo tenemos en la llanura de la calma Donde está la jinete de Chocobos Hacia el norte Luego encontramos el siguiente diccionario En el templo de Remien Tenemos que entrar con el Chocobos Recordarlo Y para eso tenemos que hacer los entrenamientos El diccionario albed Lo vamos a encontrar en la zona oeste del templo Es decir, hacia el lado izquierdo ¿Vale? Donde nos van a explicar Cómo hacer las carreras de Chocobos De aquí del templo de Remien Bueno, pues justo cerca de la esfera Encontraremos el diccionario albed Así que proseguimos Seguimos hacia adelante Atravesamos todo este puente Vamos, Tidus De verdad, tenías que poder correr más Es que siempre me resultas muy lento Vamos hacia la izquierda Como ya os he dicho Y tenemos el diccionario albed Aquí tirado en el suelo Detrás de la esfera De explicativa Ahí está El 24 Vamos a por el 25 Ya solo nos quedan dos El 25 se encuentra aquí En la Coba del Orado Robado de Yojimbo Y por último El 26 Lo encontraremos en las ruinas Omega Hacia el final Justo antes de enterar tema Así que nada chicos Aquí tenéis el resumen El logro desbloqueado Y me despido Hasta pronto Hasta pronto